Hasta pa' Singá, Michoacán, viejón Ahí le va a Copa Huicho, Copa Poncho Arriba los reyes viejos a la verga Y ya vamos pa' Michoacán, compa Tomás Ay, no más Una luz traigo en el cinto Y nunca me verán solo Esta vida me gustó y ni modo Aquí en el pueblo los buenos somos Me dicen el R5 Para que sepan todos Por los reyes soy el que controlo En esta vida ya pasa de todo Dicen que soy muy violento Porque remango parejo Tal vez porque no me dejo Los contra ya saben eso Tengo rato en el refuego No toquen mi gente, yo les aconsejo Pues acuérdense que el diablo No es sabio por diablo, es sabio por viejo Ay, no más Jalese, Copa José Aldaz Y cierro, Papas, Cigal, Michoacán, compa Huicho Más de doscientos muchachos Andan vestidos de guachos Los traigo peleando entre los ranchos Con escar y el cincuenta empotrado Pan mis trocas artilladas Lanzapapas y los monstruos Ando en la sierra muy cuidadoso Blindadas equipo poderoso Yo vengo de la concuerza Del estado de Jalisco Mis terrenos se respetan No quiera pasarse de listos Se encuentra el pendiente Brian El maniaco, el checo y Alan siempre listos A todos he demostrado Que ahorita los reyes Anda fuerte el huicho Que arrobiajo a la verga